Vamos a invitar a que vengan y canten, que Coqui cante, que la gente cante, que llamen y llamen y que todo el mundo cante. 13 grados es la temperatura a esta hora en la ciudad de Córdoba. Realmente una hermosa noche. Atención porque hay zonas de tránsito donde es mejor evitarlo. Plaza España está un poquito complicado a esta hora. Boulevard San Juan también. Hay algunas complicaciones llegando a las arterias principales del centro. Y atención con esto. Atención con esto porque no lo teníamos previsto. Desde el domingo el boleto urbano pasará a costar 31 pesos con 90 en la ciudad de Córdoba. Está actualmente a 28 pesos y desde el próximo domingo, como decíamos, es decir, primero de septiembre arranca el mes de la primavera y arranca el mes del aumento a 31 con 90 desde el domingo, según confirmaron fuentes municipales. Sin embargo, la municipalidad seguirá subsidiando parte de ese valor. Cosas que pasan. Y hablamos ahora un poquito de deportes porque juega el Pirata. Juega Belgrano, el Belgrano cordobés y también la zona. Bueno, fuerte el aplauso para el Pirata. Fuerte el aplauso para el Pirata. Excelente. Dale con la musiquita. Juega Belgrano versus Barraca Central. El equipo de Claudio Tapia, el presidente de la AFA. Juega 21 a 05 y la formación del conjunto de Berti es Rigamonti, Luna, Erramuspe, Novillo, Almeida, Noir, Rivero, Bernardelo, Luján, Sequeira y adelante el 9 Vegetti que finalmente puede jugar. Barraca Central irá con Gómez, Oreja, González, Bojanich y Clemente Rodríguez, el exjugador de Boca. Rodríguez, López, Arce y Velázquez y adelante Valenzuela y Matos. Recordemos 21 a 05 en el gigante de Alberti. A ella le gusta, a ella le gusta, a ella le gusta, a ella le gusta, a mí me gusta, a ella le gusta. Querido Gustavo Santos que le mando un beso. Acaban de subir a Twitter un pedacito, un fragmento del tango por una cabeza que interpreté a pedido de él obviamente porque les explico la noticia. Este viernes 30, o sea, hoy, se realiza un Karaoke Tango Day con el hashtag Karaoke Tango Day, un karaoke de por una cabeza donde por primera vez el mundo se va a unir para cantar este estilo que es patrimonio de la humanidad. No sé si sabían que el tango, así que espectacular. Bueno, ahí me llega el mensaje del otro día, te queríamos pedir si podés compartir un pedacito del video cantando. Yo les envié el video y aquí lo han subido a las redes y al igual que yo se ha sumado, mira, el cantante de Catupecumá, Chufer, Ruiz, Jairo. Está todo en redes, señoras y señores, lo pueden buscar en Twitter en arroba turismo nación ar. Me encantó esta iniciativa, Karaoke Tango Day, para que el mundo escuche un pedacito de tango cantado por artistas, aficionados, quien quiera, sube un pedacito de por una cabeza y arroba turismo nación ar. Me encantó. Cantada. Me encantó. Y por una cabeza me te escondí un día de aquella coqueta... No, me confundí la letra. ¿Qué papelón? No. Y por una cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir, no olvides ser hermano, vos sabés, no hay que jugar. Por una cabeza me te escondí un día de aquella coqueta y burlona mujer que al curar sonriendo el amor que está mintiendo borra de mi vida todo su querer. ¿Cómo dice ahí? Por una cabeza... Por una cabeza... Es el sueño del pibe. Sí, ¿quién no querría cantar con coqueta? Perdón, y además agrego a esta, particularmente esto del tango que me plantea Turismo de Nación. Cualquier persona puede hacerlo. Así que, como cualquier persona, no va a poder llamar a Coqui y cantarle. Les hacemos de coach. Yo soy la presidenta del jurado. Muy bueno hacer concurso de canto. Tendríamos canto. Usted es la timonera de este barco, así que... Que llamen los taxistas y nos hacemos concurso y que canten. Y que canten. Convoquen, convoquen a los taxistas. Convoquen a los taxistas. Vamos a convocar a los taxistas. La semana que viene hay que hacer un concurso de karaoke con los taxistas. Me encanta. Mientras tanto, ahora ya la consigna es que llamen al 351-859-0858. El primer llamado que entre, nosotros le vamos a tomar el número. Pero, lo vamos a llamar desde producción para que canten a vivo, en vivo, con Coqui Ramírez. Y cumplan el sueño del tío. Como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito. ¿Qué querés que te diga? Me encanta como... A mí me siguen las viejitas. No saben ni quién es Jay Balvin. Coqui, me estoy enamorando de usted. Cada vez que dice, a mí me importa... Me hizo acordar de algo. Le traje un regalo a usted. Un salame casero. ¿Cómo usted? Voy a ir con usted. Yo que conté la anécdota que me levantaron con una picada, me dice que le trae el salame al salame. Me han mandado salame. Ha sido la orden. Me los dejé en heladera. Para el señor Hernando Míguez. Y para... Ya estoy trastabillando con la voz, por culpa de internet. Y para, me dijo especialmente, para Claudio Condor. Un salame casero preparado especialmente. Como yo sé de quién viene, desde ya, muchas gracias, porque es un fiel oyente. Ah, bueno. Así que, es... Bueno, lo dejamos ahí. Te cortaron, gente. Usted, Flavia, que es joven. Sí. La Rosalía. La Rosalía. De Jay Balvin. Dice... A mí me han puesto esto. A ver. Jay Balvin. Por un mensaje de Jay Balvin a Rosalía... La Rosalía. ...se hace viral una regla de ortografía poco conocida. Bueno, algo que nos enseñan los reggaetoneros, porque con las letras que usan, mi amor. A ver. La cantante Rosalía recibió un reconocimiento en los premios MTV Video Music Awards. Y el músico Jay Balvin la felicitó en Twitter. Hasta ahí, nada del otro mundo. No. Pero el mensaje del colombiano generó muchísimas dudas. Y acabó volviéndose viral. El comentario decía... Ah, bueno. Decía... Abro comillas. Bájale, Rosalía. ¿Y qué pasó, Coqui? Y el error, supuestamente, estaba en que en castellano no se puede escribir una palabra con más de un tilde. Claro, sería raro ver una palabra con dos tildes. Pero un usuario de esa red social lo consultó con la cuenta oficial de la Real Academia Española... ...que contestó... Está correctamente escrita. Toma. Si se repite la vocal con tilde... Atención, a ver, gente. Si se repite la vocal con tilde en una palabra para reflejar un alargamiento expresivo... Mirá qué bien. Se repite también la tilde. Es decir, si yo digo... ¿Qué? ¿Qué? Con la G con tilde... Está bien escrito. Bueno, y justamente, Coqui, esto nos abre disparadores. A usted... Ya lo sabía. Recibe muchos mensajes... Muchos admirados... O sea, la... Oliva... ¿Algo se alarga? La largo. Bueno, y por doble, justamente... Ya le agregamos letras a la palabra. Pero, por ejemplo, a usted, alguien... Le quiere levantar, le quiere mandar un mensaje. Y le dice, bella con B corta. No, se me baja la líbido en el acto. No, yo leo horrores de ortografía y me desespero. Bueno, pero para usted es mejor que le manden audio. Sí, audio, pero no, no. La ortografía para mí es clave, porque yo soy hartante con eso. Y cuando mando mal al toque, mando bien escrito. ¿Viste que se te escapa por WhatsApp la palabra? Si te imprime la letra de una canción... Mal escrita. Ah, cuando estoy cantando y la leo, no, me agarro una... ¿Pero usted para de cantar? Yo soy capaz de parar y decir, ¿quién imprimió? No, mentira. Dicen que cuando uno está leyendo un texto y empieza a ver un... Y ve el primer error de ortografía, ya se desinteresa totalmente por salir el texto. Se distrae. ¿Ustedes son muy obse con eso, con la ortografía? Yo no tanto, yo no tanto, porque al final leo rap, porque la gente está tan apurada que escribe hoy por hoy y uno lo tiene que entender. Claro, como dice aquí, claro, para chatear en WhatsApp, redes sociales, a veces se abrevia. Uno ya como que creó un idioma nuevo. Es como, ¿viste que ya se acostumbró? Y como la gallega, por ejemplo, del GPS. Sí. ¿Usted no tiene un evento hoy? Yo tengo un evento y no sé cómo llegar. Y me parece que acaba de entrar nuestra invitada, la gallega del GPS. ¡Un aplauso! ¡Bravo! Artista exclusivo. Gracias. ¿Cómo andas, Coqui? Ay, pues, ¿cómo estás? Qué linda voz, todos queremos escucharte. Yo, esta noche tengo un evento, tengo que ir corriendo en el auto, pero es sorpresa, obviamente no podemos decir a dónde. Una cumpleañera aquí en Córdoba, decía todo. Claro, ya decía todo. Y estoy medio perdido, tengo que poner el GPS, así que capaz que la gallega me puede ayudar. La gallega del GPS ya... Por supuesto, tía. Oye, recalculeando. ¡Para! ¡Ah! Esa madre del perné con todo. ¿Qué, qué, qué, qué? O sea, escuchame una cosa. Pero la gallega se tomó todo el perné. Esa gallega viene mal. No, escúchame, gallega. Yo agarro, mirá. Yo tengo que ir, suponete, a... Vamos a decir, Parque de las Naciones está acá cerquita. ¿Qué hago? Salgo, salgo, llego hasta la esquina, tengo que girar a la derecha y ahí, ¿cómo sigo? Recalculeando. ¡No! Pero esto es poco serio. Me dijeron que traían a la gallega original, el GPS. La gallega hizo mal el perné. Hay que reinstalarla, chicos. ¿Qué se toma, el nero o el brazo? Ahora lo voy a preguntar yo. Los dos. Gallega, tenemos que salir de la pulso porque tenemos que ir a Tejeda. ¿Por dónde vamos? Vamos a la derecha y ahí recalculeando. Así vamos a terminar, obvio, recalculeando. De 19 a 21, Coqui Ramírez te prepara Infernet con Coqui.